Saludos y bienvenidos al canal. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1938 de Lincolnsen. Y hablaré un poco de esta moneda y los precios que se están observando en el mercado actual numismático. También si tienen el libro rojo o cualquier otro libro de su interés actualizado, obviamente numismático, siempre podrán ver los diferentes tipos de precios de acuerdo al año del libro y que son precios actualizados. Por ejemplo, el libro rojo se actualiza anualmente y por eso es bien asequible este libro. Lo pueden comprar en línea y les dejo la referencia de dos libros en la caja de información aquí abajito del video. También les menciono que si usted es nuevo en el canal y todavía está considerando suscribirse, espero que hoy sea un buen día. Y se suscriba es completamente gratis y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que somete un nuevo video. Y bueno, aunque tengo un sinnúmero de videos que hablo sobre las monedas Lincoln, sin embargo, no he hablado de la moneda de 1938 que fue producida por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos en Denver y que fabricó más de 20 millones 10 mil centavos de trigo. Si desea abundar más sobre su historia de esta moneda, en especial de este año o en el comienzo de la gran depresión, sabrá que esta acuñación es la mediana de todas las emisiones de la sucursal de Denver en esa década. Tengan en consideración cómo los precios pueden cambiar según el mercado actual. Y les dejaré ejemplos de rollos de monedas, en este caso, de la moneda de 1938 de Lincoln Set. Quiero que tengan dos tipos de conceptos. Ya mismo le doy de monedas individuales. Según la revista The Numismatic, en la edición de agosto de 1948, Sí, estoy dando fecha, el comerciante Lou Riggs compró rollos sin circular por el precio de $2.75. Recuerden que esto fue en 1948. Entonces, para enero de 1965, en la edición de la revista Numismatic Scrambook Magazine, el comerciante Bob Cripps compró rollos sin circular por $120. Recuerden que los precios pueden subir, como sucedió en este caso, pero en el próximo ejemplo, bajó el precio. De acuerdo a la edición de febrero de 1974 de la revista The Numismatic, el comerciante Dan Brown vendió rollos no circulados de la moneda de 1938 de Lincoln Set de trigo por el precio de $62.50. Y quiero mencionar un dato importante, y es que cuando usted vea que están vendiendo en línea diferentes colecciones o monedas, los vendedores se suponen que deben colocar sus precios según el mercado actual, se supone, de acuerdo a su grado, entre otros detalles, pero no se sorprendan si ven diferentes tipos de monedas con diferentes tipos de precios que tal vez son hasta ridículos los precios. No se sorprendan, pero eso sucede. Siempre hagan sus propias investigaciones por medio de libros actualizados, guías en línea, tal como el sitio web de PCGS, entre otros sitios, sobre todo si está considerando adquirir alguna moneda en especial. Les dejaré en la caja de información aquí abajo del video los sitios web de algunas monedas que voy a estar mencionando en sus precios. Por ejemplo, veamos algunas monedas que han sido consideradas ejemplares destacados. Según la población principal de la moneda de 1938-D, certificado por PCGS y calificado como MS68RD, según la guía de PCGS, se llegó a vender en $11,500 dólares. Esta moneda fue vendida por Heritage Auction en enero 4 del 2007. Y esta fue certificado por NGC, calificado como MS68RD, y llegó a venderse en $4,312 dólares con 50 centavos. Luego, esta misma moneda se llegó a vender en junio 3 del 2010 por la Brenda John Collection de Heritage Auction por la cantidad de $3,593 dólares con 75 centavos. O sea, que el precio disminuyó. Pero, vamos a ver otra fecha. Y la casa de la subasta Stack Bowers en enero 4 del 2011 lo vendió nuevamente por $4,000 dólares. Esta misma moneda, el mismo año, pero otra fecha, que la casa de subasta Stack Bowers en agosto 13 del 2011 vendió la moneda por un mejor precio, que fueron $4,250 dólares. Y tal vez se pregunten, ¿por qué se ha vendido varias veces esta preciosa moneda? Hay que considerar el grado de la moneda MS68RD. Está precioso, tiene un color casi original. Y tiene el color rojo vivo, con un fuerte atractivo visual. Y cuando yo digo rojo vivo, para los que no saben, las monedas Lincoln se categorizan de tres tipos de colores. El rojo, rojo marrón y marrón. Por si acaso dicen, pero es que no está rojo vivo realmente. Así se categoriza en ese atractivo visual numismático, por decirlo así. Y tal vez puede observar un rasguño fino a la derecha de la barbilla de Lincoln. Y tiene dos pequeños impactos en la letra E, donde dice scent. Pero realmente es leve, que con una buena lupa se puede observar estos detalles. También se ve un pequeño golpe entre los extremos de los dos tallos de trigo. Con una ranura en la parte superior. También se puede observar manchas de descoloración en el reverso. Obviamente por el tiempo y el ambiente. No es interesante todos estos detalles que hay que considerar. O sea que todos estos aspectos se deben de considerar a la hora de dar grado en las monedas. Recuerden que estos precios pueden mejorar con el tiempo. Es cuestión de seguir educándose y actualizándose. Espero que esta información le dé un mejor entendimiento sobre los diferentes precios en el mercado actual. Gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales y comenten. Y sobre todo, si les gustó el video, agradecería un like, un dedito arriba, como aprecio a mi trabajo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.